En este momento nos encontramos terminando de aislar los pigmentos para poder pasar a la siguiente etapa que es realizar los estudios in vitro. Comenzaremos con coronas virus bovinos y después avanzaremos sobre el COVID-19. Yo tengo dos hijos y mi hijo menor nació con un problema inmunológico. Este problema inmunológico le deriva un montón de alergias alimenticias y la causa principal es por cómo hacemos los alimentos. Los alimentos que comemos nosotros, si son de origen animal, en general tienen colorantes sintéticos y exceso antibióticos. Nuestra diferencia en mercado tiene que ver con el origen de donde obtenemos nuestros productos que viene del reino animal, de los erizos de mar. Nuestros productos tienen un poder antioxidante 500 veces más poderoso que el de la competencia. Esa es nuestra principal diferencia y tiene que ver con que el erizo protege a sus huevos con sustancias muy poderosas. Gracias. 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 Gracias.